El municipio de Pátzcuaro, uno de los 14 que conforman el mecanismo de alerta de género en el estado, registra poco más del 60% de violencia hacia las mujeres. Es la física y la psicológica las formas de violentar las que le siguen. Según el diagnóstico presentado por el ayuntamiento, en coordinación con el Instituto de Estudios Criminológicos, Daniel Emilio Cunjama, profesor investigador de dicho instituto, lamentó que sea el seno familiar el centro de violencia en contra de las mujeres. Fue el mes de octubre el que registró más hechos de violencia en el país, según refirió el investigador, quien consideró que la violencia no es para lamentarse, sino para actuar y poderla erradicar. Por su parte, el alcalde Víctor Manuel Báez se comprometió a emprender políticas públicas en favor de las mujeres con una inversión inicial de poco más de un millón y medio de pesos. Hay que señalar que Pátzcuaro fue declarado en alerta de género y de un año a la fecha ha registrado tres feminicidios. Jasmine Ferreira, Respuesta.